Muerte o vida, aquí no, el Señor, el Evangelio es de gracia, por gracia, el creyente que quiere viene al culto y el que no quiere se queda en la casa, cuando debería de ser un alto nivel de gratitud de cada cristiano con Dios por habernos perdonado, habernos redimido, haber escrito nuestro nombre en el libro de la vida, habernos hecho parte de esa herencia con Cristo en gloria, deberíamos estar agradecidos. Porque Dios nos ha redimido. ¿Usted odiaba a los cristianos? Oh, claro, claro, no solamente a los cristianos, al mismo Cristo, si el satanista siempre hace, se llama bala, como se capacita, hay un programa satánico donde el satanista todos los días antes de las seis de la mañana se codifica, antes de las seis de la mañana, se tiene que codificar para estar codificado todo el día. Y en esa codificación el satanista hace un juramento donde maldice a Jesús, maldice a Jesucristo. Si existe un Dios de cambio. No, claro. ¿Cómo fue que llegó a transformarlo, verdad? Si usted odiaba a los cristianos. Vuelvo a decir que aquí esto fue efecto de causa, yo creo que aquí fue Dios el que intervino de manera sobrenatural, porque a mí me mandaron a matar a un pastor. Señor, aleluya, me mandaron a matar a un predicador, a un evento público, a una campaña evangelística, y fue ahí donde intentando aplicar contra este hombre todo lo que a mí se me había enseñado en el satanismo, el Espíritu de Dios cayó como fuego sobre mi vida. Y fue real, fue real, porque tres días después de esa experiencia, cuatro o cinco días, mi rostro se ennegreció, hermano. Yo boté así los cascarones de los labios, quemado en todo el rostro. Mi papá, mi mamá decían, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa contigo? Yo no lo podía entender, ni lo podía explicar, no conocía nada del evangelio. Pero ese fuego fue real en mi vida. Yo boté así. Dios me dio una piel nueva en el rostro. Lo dio Dios. Pero el fuego de Dios fue real, hermano, y me tumbó al piso. Y aunque no acepté esa noche a Jesús, yo lo acepté tres días después. Cuando usted se acerca a este pastor que dice usted que lo habían mandado como misión a querer asesinar a este pastor. A ese pastor, sí. ¿Con qué, con qué, cuál era el poder de la mente que usted llevaba? En el satanismo se estudian, bueno, la hipnosis. La hipnosis es potencia. Y porque la hipnosis está aplicada a la psiqui, vean. O sea, el poder del alma, el poder de la mente. Y hay siete niveles, siete campos de hipnosis. El profesor que a mí me instruía en el satanismo, el profesor Fronteras, él traía a un perro a la clase y se le quedaba viendo. Y en treinta segundos el perro huyaba y caía muerto vomitando sangre. Y él decía, este es el poder de la mente. No, no, es un autoengaño. No, no, no. Es cierto que la hipnosis es real, que el poder hipnótico es real. Pero, ahí son poderes de demonios. Ahí es Satanás y demonios que obran todo ese tipo de cosas de carácter sobrenatural para hacerle creer al satanista que sí se puede desarrollar ese poder. Ya. Tremendo eso. Aquí. No, yo le doy gloria a Dios. Yo le doy gloria a Dios, vean. Porque para la gloria del Señor, yo conozco decenas de brujos que han aceptado a Jesucristo. La gloria a Dios. Brujos satanistas, hermanos, que han aceptado a Jesucristo. Curanderos que han aceptado a Jesucristo a través de este testimonio. Para la gloria del Señor. Esto es para los amigos, ¿verdad?, que nos están escuchando, que dicen que ellos no pueden cambiar. No. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. En la mente, en la dialéctica humana es que se establece ese tabú, esa barrera. A mí me han dicho muchas personas, yo sé que el evangelio es la verdad, pero mi nivel de pecado es tan grande que yo no creo que Dios me pueda cambiar. Dios cambia el pecado. No importa el fondo en el que se encuentre, Dios lo saca de ahí. Dios lo transforma y la gloria sea para el Señor. Porque tiene poder el evangelio. O sea que el evangelio no es una religión. Amén. Esto hay que aclararlo. No me confundo una religión con el evangelio. El evangelio de Jesucristo es santo, es puro, es un mensaje de la esencia de la deidad, es poder de Dios y cambia al más vil de los pecadores. Esta es la oferta que le hacemos. Inténtelo, pruébelo. Amigo, pruébalo, no importa cómo te encuentres. Y si este evangelio te falla, te devuelvo tu pecado. Aleluya. Sencillo, con devolución, se lo devolvemos el pecado. Pero seguro estoy que Jesús no fallará. La gloria sea para el Señor. Hermanos, estamos entrevistando a nuestro hermano José Adán Andrade, ex satanista. Hoy es un hijo de Dios. Aleluya. Y la gloria sea para el Señor. Y lo sentimos muy privilegiados. A veces ni hallamos, ¿no? Que lo quedamos impactados solo oyéndolo platicar, hermano Andrade. No, la gloria para el Señor. Su padre, cuando ellos se dan cuenta de que usted ya estaba en otras cosas, en otras... ¿En otras? No, es que aquí hay un caso, hermano. Aquí hay algo. Yo alabo a Dios. Dios es perfecto. Amén. Fíjate que cuando yo era un niño, yo no, quizás ni lo recuerde, tres, cuatro añitos, mi mamá murió. Mamá murió. Bueno, dicen pues, dicen que yo me aferraba a la pata de la mesa donde tenían el ataúd de mi madre. Y yo lloraba. ¿Y quién me desprendía de ahí? Nadie, nadie, nadie. Yo lloraba, yo lloraba, yo lloraba y lloraba y lloraba y... ¡Wow! Y mamá contaba que ella... Y esto fue fuerte, hermano. Porque ya la casa estaba llena de gente. Ya habían hecho el pan, los tamales, el café. Ya mamá estaba dentro del ataúd, hermano. Y mamá contaba que ella iba por un jardín bello, hermoso, que no lo podía explicar. Cuando le salió el encuentro al señor. Y dice que le dijo al señor, no es tu momento todavía. ¡Regresa! Porque el niño llora demasiado y el niño es mi siervo. ¡Aleluya! ¡Oiga, hermano! ¡Oiga esto! El niño es mi siervo, le dijo el señor. Mamá regresó después de muchas horas de estar en el ataúd. ¿Cuánto tiempo había tenido ella? Digamos unas ocho, diez horas. Por ahí. Porque yo después... ¡Ah! Yo bien acuerdo. Mi mamá acaba de morir de noventa y cuatro años. ¡Ah! Y yo me acuerdo que encima de unos graneros, allá estaba el ataúd. Ahí estaba el ataúd. ¡Ay! ¿Qué pasó con aquel montón de gente que ya estaba esperando el café? Ahí, ahí se extendió el poder del evangelio porque mamá decía, bueno, cuando yo caí en toda esa basura del diablo, en rebelión y todo eso, mamá decía, ¿qué pasó con lo que me sucedió a mí? ¿Qué pasó con lo que el señor me dijo? ¿Cómo es posible que te hayas desviado, que te hayas pervertido tanto, si el señor me dijo que eras su siervo? Y yo le decía, Dios no existe, mamá. Ese fue un engaño. No, hermano. El único que existe es Satán, le decía. ¡Wow! Pero, gloria a Dios. Llegó el momento cuando Dios me alcanza. Y gloria a Dios, siempre, ya siendo yo seminarista, porque ingresé a la universidad a estudiar teología, ya siendo seminarista, cada vez que mamá cumplía un gran culto de acción de gracia en el rancho de mi papá, y yo era el predicador. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se le concedió a mamá lo que el señor le dijo. ¡Aleluya! Se le concedió. Gloria al señor. Porque Dios es perfecto. Y cuando Dios promete algo, lo cumple. ¡Amén! Tarde que temprano, pero Dios no es hombre para que mientan. Y su mami y su papi, ellos fueron, su mamá y su papá fueron cristianos. Dios se los ganó para el señor. Sí, sí, sí. Sí, fueron un papá. Fue un anciano de la iglesia, un diácono de la iglesia. Algo lindo, ¿no? Fíjate que eso platicamos con mis hermanas, mis hermanos. Dije anteriormente que yo tengo siete hermanas. ¡Amén! ¡Wow! Mis siete hermanas se casaron. Y papá, un gran evangelista, un gran evangelizador personal, pues. Ninguno de los que eran novios de mis hermanas, que ahora son sus esposos, era evangélico. Papá lo ganó de uno en uno, de uno en uno, de uno en uno. Y con ese carácter fuerte que tenía, que me imagino. Allí en el rancho, lo sentaba antes de hablar con la novia, le decía, vengan, voy a hablar de la Biblia. Y ahí lo ganó para Cristo y lo fue ganando. Ahora, muchos de los hijos, bueno, yo tengo una hermana. ¡Wow! Mi hermana Julia. Tres de sus hijos son tremendos pastores. Tremendos predicadores del evangelio. Y gloria a Dios. Fue papá quien ganó a todos sus yernos para Cristo. Sí, dice que esto es una gran lección para nosotros, ¿verdad? Un gran consejo para nosotros los padres, ¿verdad? Amén, amén. Que los que tenemos hijas, ¿verdad? Aleluya, ten seguro. Ojalá que un joven que no es cristiano se enamore de tu hija. Para ganarlo. Para ganarlo. Ya no preocupó. Porque hay muchos hermanos que nos están escuchando ahorita. Que tienen hijos, tienen hijas, ¿verdad? Que lo primordial es ganárselos. Ganárselos para Cristo. Ganárselos para Cristo. Ganárselos para Cristo. Y no dejar que, en vez de ganárselo, dejar que la hija se vaya o el hijo se vaya. Ya. Porque eso sucede muchas veces. Sí que nos volvemos renuentes, duros. No, ahí la primera oportunidad es una puerta para la evangelización. Una puerta para presentarle el plan de salvación. Y para la gloria de Dios, todas mis hermanas son miembros y diaconisas de diferentes iglesias. Y mis cuñados, todos son salvos. Gloria a Dios. La gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, vamos retrocediendo a las preguntas que le estaban haciendo. ¿Cuántos años tardó usted en el satanismo? Siete años completos. Siete años en el satanismo. Ese fue el periodo que estuve ahí. Hasta que Cristo me alcanzó. Gloria a Dios. ¿Cómo es que su cuerpo aguantó todos los sacrificios que usted hizo? No, es que en el satanismo se practica la separación de sustancias. Lo abstracto se separa de lo concreto, lo objetivo de lo subjetivo, lo material de lo espiritual. Y el dolor no está en la carne, el dolor está en el alma. Ya. Y cuando se da la que se separa es el alma. Y media vez el alma esté separada de la carne, con la carne pueden hacer lo que quieran sin sentir ningún dolor. Yo traigo tatuajes de fuego, tatuajes con láser. Y claro, en la carne eso duele. Pero como el alma está separada, ya cuando el alma retorna al cuerpo, ya la marca está hecha. Todos los campos. Eso es lo que la gente a veces... Porque ese terreno, ese campo del espiritismo, lo ignora mucha gente. Hermanito Andrade, hay personas que caen endemoniadas. Ya vimos el fin de semana pasado, se manifestó que personas endemoniadas fueron libradas. Amén. Fueron cadenas rotas. ¿Qué consejo daría a aquellos cristianos que no se han topado con estos casos? Casualmente yo hace poco topé con un endemoniado. Y entonces el joven este se puso con sus manos así, levantado y sus pies, su cabeza la metió como así en combata para adentro. Y entonces en ese momento da temor. En el momento de ver esa situación da temor. Pero uno agarrado de la fuerza y el poder de Dios, Dios le da la fuerza. Y empezamos a orar y cada momento y anoche oía mientras usted predicaba que yo le decía a este joven, la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Cuatro o cinco veces con el hermano Josué Robles vimos esta escena. Entonces le decía, la sangre de Cristo tiene poder. Y aquel hombre, aquel joven se levantaba más y yo soy honesto que es primera vez que lo vi. Y oraba por aquel joven y en el momento como que quiere venir un temor, pero Dios le da la fortaleza a uno. Amén. ¿Qué consejo da usted para aquellos hermanos que han pasado esa situación? Hay que tomar en cuenta que los demonios son reales, son verdaderos, son emisarios de Satanás. Y ellos trabajan en cuatro áreas con el ser humano. La primera área es perturbación. Los demonios perturban algunas veces. De manera objetiva hay personas que sufren mucha perturbación en su apartamento, en su casa, que quizás a medianoche sienten ruido, sienten pasos, que les abren la válvula del chorro de agua, que les cierran, les abren las puertas. Eso es perturbación. El segundo nivel en que los demonios trabajan con el ser humano es la opresión. Los demonios oprimen a la persona. Ya la persona oprimida ya se va sintiendo como en un estado de estrés crónico. ¡Wow! Ya su estructura de personalidad se va sintiendo como acorralada por un magnetismo sobrenatural. Y después de la opresión viene el tormento. Ya los demonios atormentan a la persona. Ya una persona atormentada no tiene paz en sí misma. Ya una persona atormentada sufre, sufre muchos traumas. Sufre de muchos dolores psíquicos, dolores almáticos, dolores, ¿qué te digo?, psicosomáticos. Va al doctor y el cuadro clínico sale limpio, pero él sigue teniendo los síntomas de dolor. Ya es tormento. Y la última parte en la que trabajan los demonios es posesión. Ya eso es un espíritu de demonio dentro de la persona. Y hay que tomar en cuenta que muchas veces la persona misma le abre puertas a los demonios para que vengan y lo poseen. Por ejemplo, una de las puertas fuertísimas es la inmoralidad. Que se le abre puertas a los demonios. Adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo. La gente no se da cuenta que a través de eso le está abriendo puertas a los demonios. Otra puerta fuerte que se le abre a los demonios es la pornografía. ¡Wow! La pornografía es letal. Es una puerta que se le abre a los demonios. Andar consultando con brujos, espiritistas, satanistas, curanderos. Esa es otra puerta gigantesca que se le abre a los demonios. Y la gente, ah, la música de terror, las películas de terror. Son puertas que se le abren a los demonios. Cuando salió, yo estaba en El Salvador, cuando salió por primera vez la movie de aquel demonio, ¿cómo se llama este? Chucky. 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 Estigma se llama cuando ven así a, por ejemplo, muchos niños quedaron con esa situación, que veían a ese demonio, a ese muñeco caminando en su cuarto. ¿Ya? Eso se llama estigma. Entonces, la gente, y muchas veces los padres no tenemos cuidado con lo que ven nuestros hijos. Así es. Y los dejamos viendo películas de terror. Por ejemplo, Damián, el exorcista, Descendamos al infierno, Hablemos con él. Son películas de terror de nivel 7 y hacia arriba. Y la mente del niño, del adolescente, es como la cinta magnética de un cassette en blanco. Lograba el 99%. No, peligrosísimo, hermano. Peligroso eso. Y hoy en día, perdón, hermano Andrade, hoy en día los padres, y nosotros los que ya somos abuelos, el niño cuando llora, que lo primero que hacen para callar al niño, le dan el celular. Le dan el celular, le dan el celular, y el niño ya con eso se queda. Eso es un atentado. Recientemente se realizó un congreso de sacerdotes satánicos en la universidad de un país centroamericano. Llegaron sacerdotes satánicos de Asia, África, la India, Oceanía, Estados Unidos, México, Centro y Suramérica. Y se realizó el congreso. Al finalizar el congreso, los satanistas publicaron en un periódico y dicen, nos olvidamos de la iglesia protestante como adulto pero vamos contra sus niños el blanco del satanismo ahora son sus niños y ellos sus niños y sus adolescentes y ellos dicen vamos a desarrollar una sociedad mundial globalizada que sea una sociedad hoy son niños pero mañana en 10, 15 años van a ser jóvenes violentos, temperamentales, coléricos explosivos, ingobernables y dicen ellos, los satanistas dicen usaremos como arma número uno, la cibernética para destruir a los niños y a los adolescentes de los evangélicos no importa si que los viejos estén danzando, cantando en los altares mientras allá afuera sus hijos no quieren nada con Dios y esto hay que tomarlo en cuenta ahora la enciclopedia teológica británica en el campo de la psicología le da un gancho al hígado a la iglesia evangélica porque nosotros lo vemos como broma el diablo no está de turistas el diablo ha venido a hurtar matar, robar y destruir hermano y lo primero que el diablo quiere destruir son nuestros hijos aleluya fíjese hermano que aprovechando que lo tenemos aquí en cabina verdad porque hay muchos hermanos amigos que quizás estén pasando esta situación con sus hijos sabemos que aquí en la iglesia usted anoche hizo la oración para los que estaban necesitados pero en la radio o hasta allá lejos en otro país hay muchos necesitados yo sé aprovechando que lo tenemos aquí al final vamos a estar haciendo una oración por las necesidades por las necesidades por las necesidades y es los invitamos si usted nos está escuchando nos está viendo por facebook live llámenos que escriba o que llame llame en este momento escríbanos ahí en los mensajes para que nosotros sepamos y al final el hermano José Andrade va a estar haciendo una oración por su familia por sus hijos no sabemos cuál sea su necesidad pero el señor sí amén este mire hermano ya aprovechando que usted se metió a eso verdad de los niños quisiéramos que le diera un consejo a los padres porque habemos mucho habemos digo yo verdad porque soy padre de familia que somos muy tolerantes con los hijos no eso sí es un hecho lo que pasa es que bueno la psicología como ciencia establece que los mejores psicólogos son los niños un niño sabe cómo doblarle el brazo a mamá cómo doblarle el brazo a papá y si papá y mamá no le dan lo que el niño quiere te hace un berrinche papá te hace un berrinche que no lo paras comienza a gritar a llorar yo conocí un niñito que cuando no le daban lo que él quería se ponía así en esta posición no me vas a dar lo que quiero y se daba con la frente en las paredes y el niño no estaba bromeando y la mamá decía no se va a lastimar toma toma ya el niñito sabía pues cómo doblarle el brazo a sus padres como padres hay que ejercer autoridad en nuestros hijos porque si no la ejercemos más tarde nos vamos a lamentar y es que hoy hasta acá dentro de las iglesias hermanos los niños se ponen a llorar y los padres porque la predicación está muy buena entonces lo que hacen le dan el celular y cuando se lo quitan o se le descarga o se le va al internet empiezan a gritar empiezan a llorar que a qué consiste eso será será que hay algo que está queriendo entrar en ese momento eso es así y vuelvo retomo el punto de la enciclopedia teológica británica en el campo de la familia claro nosotros no vamos a ser del todo extremista pero en el campo de la psicología familiar dice el joven debe de tener celular hasta que tenga capacidad de comprar hasta que el trabaje y lo compre hasta entonces debe de tener celular de lo contrario debe de estar supervisado por su padre ok aquí ven a ver los juegos que quiere ver y vamos a estar juntos digamos 20 minutos y que el niño juegue 20-30 minutos pero después quitárselo quitárselo mire hermano ahora claro perdónenme pero ahora claro el sistema en el cual nos movemos wow a veces en la escuela le obligan a la adolescencia aleluya ya son sistemas pero ahí no es una obligación al cien es como por ejemplo se acerca el día de Halloween en las escuelas le obligan a los niños que vayan y que participen somos nosotros los padres los que no debemos permitir que los niños sean parte de esa fiesta pagana porque esa fiesta bueno desde el 1 de octubre hasta el 31 los celtas y los druidas que son las culturas satánicas de antes de Cristo establecieron que desde el 1 hasta el 31 de octubre es el mes del cumpleaños de Satanás todo el mes completo todo el mes completo el ambiente familiar el ambiente espiritual en octubre hay que estar alerta hermano en las iglesias porque a veces ese mes es cuando más incrementa la guerra el ataque los dardos del enemigo porque ese es el mes que se le llama el mes de iniciación satánica el mes de rituales el mes de ascensos el mes de sacrificios y el 31 es el día el mero día del cumpleaños de satán bueno el modernismo le han cambiado todo pero la esencia es la misma viene desde los druidas y los celtas 700 800 años antes de Cristo y antes de las culturas paganas de los caldeos no se te olvide que Abraham el padre de la fe era caldeo y Abraham era constructor de ídolos tenía una tienda que vendía ídolos era pagano pero Dios lo sacó de Ur de los caldeos y después vienen las culturas gentiles paganas siguiendo el ritmo de la adoración a satanás y a los demonios ya nosotros vemos a Israel por ejemplo de frente a frente con el satanismo en el tiempo de de faraón cuando Aarón o Ese y Aarón vinieron Aarón traía una vara y la tiró y se hizo una serpiente que hizo faraón yo también tengo un amigo y mandó a traer sus sacerdotes satánicos y les dijo tiren su bastón y se hicieron también serpientes entonces el satanismo ha venido paralelo a la fe cristiana es mejor que no vayan a la escuela los niños es mejor es mejor que no vayan sería mejor que se digan amén amén buena pregunta exacto exacto porque fíjate que ese día es un día de no 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 dios mío si la gente supiera en muchos países el satanismo fíjate que están caramelos y ya se ha dado ya se ha dado el caso comprobado recomprobado por la ciencia que dentro del caramelo dentro del chocolate vienen alfileres fíjese hermano vienen pedacitos de guilete wow tenemos muchos muchos padres de familia ahorita escuchándonos hermano quisiéramos que se metiera a fondo en ese tema mi hermano lo que es claro fíjese que aquí dice una hermana dice pastor Andrade dice que si vivir aquí en Austin y ayúdenos a instruirnos junto a nuestros pastores dice hermano gloria a Dios hay muchos que nos están viendo hermano estamos orando por eso amén de Dios pues ya ve que recientemente yo perdí a mi amada esposa aleluya quede ya solo solo en el ministerio no hay quien me espere en el apartamento en el cuarto ahí está la respuesta la hermana que escribió eso hay que orarle al señor si es del señor verdad porque para eso estamos para formarnos yo he llegado a creer yo he llegado a la convicción que si Dios me sacó del satanismo para para un propósito amén un propósito bueno en el reino de Dios para la familia amén para los jóvenes para los niños aunque ahorita hay una efervescencia una inclinación de la juventud por el satanismo que el señor reprenda al diablo las ciudades más fuertes en el satanismo aquí en Estados Unidos cuáles son San Francisco y Miami y acá de Austin también se trata pero esto es ancestral esto es ancestral San Francisco porque allí está el fundador del satanismo moderno que es Anthony Lavey escritor de la biblia satánica y ahí está la gran catedral dedicada a satanás San Francisco Miami también a la orilla de la playa está el templo que dice aquí se reúnen los adoradores de satán wow templo declarado a satanás aquí son las raíces en Austin son las raíces del satanismo las raíces de un satanismo ancestral que tanto poder tienen estas personas hermano Andrade porque esta es la vida en la cual estamos viviendo en este momento la persona que se anuncian ahí en las televisiones esas personas que leen cartas brujerías porque hay mucha gente que está engañada yo te voy a decir una cosa yo vengo de los asientos del satanismo confeso yo leí lo que es el libro infernal la biblia satánica el poder está en tus manos ventanas a la oscuridad jerarquía de demonios invocación de demonios hablando con él la cabra negra la cabra roja los misterios del infierno los secretos de satanás la clavícula de salomón tetragramatón álgebra satánica la literatura en la cual se forma un satanista y uno llega a la conclusión que en ese campo te voy a decir en los medios masivos de comunicación la televisión el internet etcétera etcétera de 10 que se anuncian 9 son charlatanes 9 son mentirosos que juegan con el campo mental de la gente tal vez uno de 10 saben lo que anda pero la mayoría son charlatanes es porque mucha gente está caendo en trampa de si ahí están que tienes que tienes problemas de amor llámame visítame que tienes problemas de dinero que tienes problemas de salud que tienes problemas de trabajo charlatanería y no me avergüenzo ni me retracto al decirlo que 9 de 10 son mentirosos son charlatanes ladrones ladrones públicos y no creas que esas consultas son baratas esas consultas van de 500 dólares por hora para arriba hasta mil hasta 3 mil y el diablo el diablo que el señor lo reprende en esta hora este podrá pongámosle que que hay personas que van y dicen no que yo quiero que jale a esta persona quiero que jale a mi esposo quiero que jale a mi esposa y vienen a hacer esta trampa el enemigo pero como satanás usted mismo lo acaba de decir pero también también el diablo tiene poder y eso se hace la unión de pareja se hace bajo dos dos pactos el que lo sabe hacer un hombre en el satanismo se puede unir a un hombre con una mujer a una mujer con un hombre bajo un pacto que se llama eventual ya sea a veces es por venganza a veces el pacto puede ir de uno tres cuatro cinco años pero hay otro pacto que es de por vida sellado cerrado a veces un hombre ama demasiado a una mujer y dice no, no, no yo quiero que sea mía para toda la vida entonces va claro paga mucho dinero y se unen y se les une dentro del poder de satanás hasta que la muerte los separe pero ahí se ha pasado sobre un elemento básico que es la voluntad electiva de la persona ¿para qué tener a una persona la fuerza? ¿para qué estar con una mujer si no es voluntad de ella? así es o una mujer ¿para qué va a atrapar a un hombre a la fuerza? porque hay poderes magnéticos satánicos que el señor reprenda a satanás y la gente ¿cómo viene a caer en ese engaño en ese engaño tan tan burdo? pues tan no, no, no no y además que le dan le dan elementos le dan situaciones objetivas wow que le dan saumerios que le dan aceites que le dan esto que le dan lo otro no, no, no les presentamos la oferta del calvario Jesús el señor amén el único camino la verdad y la vida al padre amén un dios de cambios un dios de cambios amén un dios de cambios un dios de cambios amén queremos también hermano Andrade hermano Giovanni saber sabemos que esta programación se llama un dios de cambio amén el momento en que dios que usted dijo dios cambió mi vida cual fue ese momento hermano Andrade no, ese momento fue las tres noches después de mi encuentro de aquella experiencia sobrenatural ese momento fue cuando yo ya no vine como enemigo a la iglesia ya vine como amigo no me vine en la primera fila de adelante me quedé atrás amén y esa fue la noche cuando de rodillas confesé con mi boca y creía en mi corazón Jesús es el señor gloria amén que lindo nuestro hermano es emocionante verdad lo que está diciendo bonito verdad para los hermanos amigos que dicen yo no puedo cambiar Dios cambia a las personas los corazones exacto dice hermano que aquí hacen una pregunta y eso es lo bueno y eso quería decirlo hace rato para los que tienen preguntas para usted aprovechando que usted dice hermanos dice Dios les bendiga una pregunta para el hermano José Adán dice por qué dice cuando están orando por un endemoniado los hermanos hablan sus lenguas si la biblia dice que es para edificación personal ya la pregunta que el hermano habla es que si yo estoy orando por un endemoniado por qué hablo lenguas dice eso es lo que él quiere saber deberíamos de tener instrucción sobre la neumatología que es la doctrina del Espíritu Santo la biblia lo declara de manera específica en la iglesia no se debería de hablar lenguas a menos que haya intérprete amén porque el que habla en lenguas habla misterios con Dios y si no hay un intérprete Pablo dice cualquier amigo que llegue a un servicio y se levante gente hablando en lengua sin haber intérprete que va a decir están locos están locos es como la otra situación tratar de ungir a un endemoniado eso es antibíblico se unge a los santos se unge a los enfermos creyentes pero a un endemoniado cómo lo va a andar ungiendo pero muchos hermanos ignorantes corren y ungen al endemoniado entonces las lenguas son misterios que el creyente habla con Dios y la otra situación cuando se va a orar por un endemoniado no todo el grupo de hermanos van a estar orando esto hay que enseñarlo los demonios conocen de jerarquía y si está un endemoniado y cinco diez hermanos comienzan demonio fuera demonio el demonio se confunde y el demonio dice quién tiene autoridad aquí aleluya aquí no hay autoridad puede pasar diez horas y el demonio no se va es uno el que debe de confrontarlo los demás apoyando al que está y si el demonio persiste después hermano siga usted y el otro confrontando se va haciendo en cadena en cadena y los demás apoyando apoyando si todos los confrontamos el demonio no huye pero como debían de estar las otras personas en este caso si hay uno orando respaldando por ejemplo yo digo padre en el nombre de Jesús ordeno a este demonio que salga de esta persona los demás hermanos si señor si señor escucha a tu siervo si señor respalda esa oración apoyando 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 ahí el demonio siente y reconoce que hay autoridad delegada en el nombre entonces cuando hay varias personas orando por estas mismas personas completamente el diablo a Satanás le conviene aprovecharse de la ignorancia de la iglesia de la ignorancia de la iglesia y muchas veces cuando vaya el domingo hubieron siete endemoniados allá donde estuvimos y yo alguna vez tengo que decirle a los hermanos que están ahí por favor nada de inquietud inquietud apóyeme 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 en oración es importante eso aprender esas cosas o sea verdad en el seminario de guerra espiritual yo tengo el seminario completo de guerra espiritual mínimo serían cuatro o cinco horas para impartirlo en el altar de una iglesia y ahí se explica todo eso que hacer y que no hacer cuando se da un caso de manifestación demoníaca la hora se ha terminado amén gracias hermano por haber haber respondido la pregunta que el hermano hizo porque él tenía esa duda dice que por qué cuando están amado qué preguntas tenemos ahí qué comentarios hay algunos no ya no hay más preguntas ya no hay no sólo qué buen dato Dios les bendiga hermanos Daisy Daisy García dice Dios nos ayude y nos libre de todas esas estrategias del enemigo estrategias del enemigo vamos a orar para que se quede aquí dicen aleluya si la gente está yo creo que están hermanos si necesitan oración pueden escribirnos en este momento cuál es su necesidad vamos a orar aquí está el hermano Adán con nosotros no y también antes de concluir les invitamos de una manera cordial al congreso de mujeres hoy a las seis y mañana a las diez de la mañana estaré predicando este testimonio de cómo Cristo me sacó del satanismo si tiene alguien ahí una persona hechizada embrujada traiga el hombre traiga el hombre en el nombre de Jesús aclaro eso porque muchas veces quieren que uno vaya a sus casas perdóneme pero en el nuevo testamento jamás encontramos que Jesús fue a orar por un endemoniado le traían los endemoniados aleluya amén ya y hermano que aquí cae otra pregunta como usted está preguntando de qué preguntas hay dice dice cuáles son las palabras correctamente para una liberación y cuándo es el momento de detener la oración hay demonios que se le llama demonios anguila que se esconden tras la túnica de Jesús entonces hay demonios que ahí se necesita en la persona que ministra liberación debe de asegurarse número uno que no lo está haciendo él la liberación la hace Jesucristo y se hace en el nombre de Jesús en el poder de la sangre de Cristo en el poder de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo si es necesario y por último el guerrero espiritual el que ministra liberación puede recurrir a ángeles del cielo cuando la persona endemoniada manifiesta mucha violencia entonces Padre en el nombre de Jesús envía ángeles que acten a este demonio amén es un proceso de la carne ¿no es?